Hola gente, somos los médicos de UCI del Hospital General de Castellón. Estáis haciéndolo todos muy bien, estáis atendiendo a todas las recomendaciones que dados en casa. Ahora solo vamos a hacer una llamada de solidaridad por vuestra parte. Necesitamos mascarillas, necesitamos pantallas protectoras. Sabemos que en Castellón hay muchas fábricas que se dedican al tema de la pintura, al tema de la química, de la cerámica. Probablemente todas esas fábricas tengan un exceso de este tipo de pantallas. A toda la población hacemos un llamamiento para que nos facilitéis ese material del cual estamos ahora necesitados. Entre todos vamos a poder con el COVID. Quedaros en casa y ayudarnos. Muchas gracias. Gracias.